El presidente de la república ha solicitado la extensión del estado de emergencia o de negligencia, decía usted Mendoza, lo leí en Twitter. Por 45 días más. A partir de esta semana. Llegaríamos hasta el primero de diciembre. El día 3 de diciembre. El 2 a el 3. Miren Nosotros los herejes, nosotros los que somos herejes de la religión oficialista de los encierros, los que somos infieles a la religión oficial, resulta que una de las cosas que siempre se nos echaba en cara era el consejo, cómo no, de la infalible orden de la Organización Mundial de la Salud, que resulta ha venido reculando y en estos días al menos dos de sus expertos, llamémosle, han comenzado a decir que los encierros no son la clave y aconsejan, o por Dios, meses después de aconsejar lo contrario, que tiernos son, que no es la forma de manejar la pandemia. Y uno de ellos fue más, yo diría que estaba oyendo el gobierno de la tarde en estos meses, y dijo que si algo contribuían estos encierros, que anteriormente eran la panacea, esa que los pobres hoy sean más pobres por la destrucción precisamente de tejido económico que empleaba a los más humildes. Miren qué curioso, los que se llenan la boca de defender a los humildes han sido la parte de la corte, la falange más agresiva defendiendo esa parte de la política estatal. Pero el mundo es ancho y ajeno, yo voy a ver si ahora van a ser contorsiones como los gimnastas, ahora que la todopoderosa Organización Mundial de la Salud ha decidido recular, y con toda la ternura del mundo, porque después de la cagada sabemos si es de pato o de paloma, y ya lo otro está regado en el suelo. Vamos a ver ahora en lo adelante qué dirán estos consejos, mientras tanto el gobierno dominicano por inercia, digo yo, por inercia, y por no salir de su zona de confort, pide 45 días más de estado de negligencia. Mira, para darle el beneficio de la duda, José Luis, y para molestarte un poco. Yo no se lo doy. Hay que. Pero un segundo, hay también que entender que una extensión. Es una extensión del estado de emergencia, no del toque de queda. No del toque de queda. El toque de queda es una medida del estado de emergencia. Lo que quiere del estado de emergencia se puede justificar de mucha manera. El toque de queda, en mi opinión, no. Lo dije hace ocho meses y lo repito ahora. ¿Por qué el estado de emergencia puede ser beneficioso? Porque facilita algunos procedimientos de compra, por ejemplo, y agiliza una burocracia que en estado ordinario no sería posible. Ahora bien entrando al tema del toque de queda, yo creo que ya hay suficiente material, suficientes estudios, suficientes estadísticas para al menos comparativamente darnos cuenta de que el toque de queda no es una medida efectiva. Y sobre todo un toque de queda tan limitado como el de nosotros, que se trata de nueve a cinco de la mañana. O sea, ya lo que quedó, lo que se podría evitar con la de la propagación del virus en ese horario, a mí me parece una medida totalmente inocua. Mira, ahí tiene tiene razón ahí y y y se puede concluir diciendo que el toque de queda es una farsa. O sea, te voy a decir por qué, te voy a decir por qué, mira. Nosotros tenemos que todos los establecimientos comerciales están abiertos, todos. No hay ningún tipo de establecimiento comercial que tenga eh eh disposición de cierre más que solamente el único, los únicos que tienen disposición de cierre son las discotecas, los bares y discotecas, y es más porque los bares y discotecas generalmente son visitados en horario nocturno, pero tú puedes tener, por ejemplo, un restaurante que puede tener incluso un bar donde la gente puede tomar, lo que no puede ser, fájate a bailar. Eso lo único, lo único que hasta ahora, que en este momento está cerrado. Después todo lo otro está abierto. Todos los negocios, la ruta gastronómica que genera esa vida nocturna. Entonces, no, 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 porque, pero, porque, porque, porque esa, esa ruta, esa, esa, esa ruta, ruta gastronómica, como quiera, está abierta. El asunto que está abierta hasta las nueve de la noche. No toda, eh, mi estimado, está abierta, la parte más formalizada. Sí. La parte informalizada. Mira, te vamos a poner un dominicano. Qué chimi está abierto. Ah, bueno, tú dices, bueno, sí, está bien. Qué futuro está abierto. Está bien, eso no está abierto. Sin embargo, eso sí está abierto. Eso sí está abierto en los, en los, en los barrios. Entonces, el futuro, el futuro, el futuro que no está abierto, pero sin embargo, puede abrir. No está abierto es porque al final, eso no le va, no le va a generar ganancias a los propietarios si van a tener que cerrar a las ocho y media o a las nueve de la noche. Pero, pero pueden abrir porque, porque son, son centros que operan al aire libre. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a, es a que la, las restaurantes se están llenando de gente. Lleno, ¿eh? Lleno de gente, señores. Hasta las nueve de la noche. Y a las nueve de la noche. Pero desde tempranas horas de la tarde. Sí. Y los domingos parecería que hemos vuelto a la cultura del matiné porque la gente empieza a fiatar temprano. No, no, y y lleno. Se han adaptado. Entonces, ¿qué pasa? Que a las nueve de la noche, lo que tú tienes es, como hay, como un horario limitado, tú tienes, en vez de tener una, un, un mayor distanciamiento, tienes un mayor aglomeramiento o aglomeración de personas. ¿Por qué? Porque todos salen al mismo tiempo. Si tú tienes un restaurante abierto, normal, hasta las doce de la noche, como estaban abiertos antes, hasta las doce, doce y media. ¿Qué pasa? Que hay gente que llega a las ocho y se va a las diez. Hay gente que llega a las ocho y media, se va a las diez y media. Hay otros que se van a las once, otros se van a las once y media, y otros se van a las doce, ya cerrando, pero son los poquitos que quedan, tal vez dos o tres mesas. Ahora no. Ahora tú lo que tienes es el restaurante lleno a las nueve, y lleno a las nueve, todo el mundo sale junto. Entonces, en vez de tú tener un distanciamiento por el toque de queda, lo que tienes es una aglomeración de personas por el toque de queda. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las escuelas. Ah, no, yo no voy a mandar a mi niño a la escuela. Pero ¿qué pasa? Que el niño lo invitan a un cumpleaños, y entonces la mamá lo manda al cumpleaños. Entonces, si tú lo estás mandando al cumpleaños, al final, bueno, no lo estás mandando a la escuela, pero lo estás mandando al cumpleaños. Entonces, hay un cumpleañito. No, pero ciertamente los niños no están teniendo. No, no, pero estoy diciendo, yo no estoy diciendo, no estoy mandando que abran las escuelas. Lo que estoy diciendo es que al final el toque de queda se constituye una farsa, porque no hay en este momento ninguna demostración de que la, perdóname Susana, no hay ninguna demostración en este momento, no hay ninguna demostración de que la limitación del horario, la limitación del horario, te implique una reducción de las actividades donde la gente se junta. La gente como quiera se está juntando. A otra zona. Y por tener limitación de horario, lo que hace que se junta mucho más. Yo creo que sí, que hay limitaciones. Es cierto que los niños no tienen casi ningún lugar para poder juntarse. En los parques vemos algunos adultos, pero no estamos viendo los niños, los niños no pueden ir al cine, los niños no pueden ir a un lugar donde se juegue, queje yo, boliche, ya yo soy mayor, pero, pero hay muchos sitios donde los niños van normalmente, que no están podiendo ir. Se están juntando a los parques de las urbanizaciones. Sí, pero muy poco. Sí, muy poco. Bueno, muy poco. Pero entiendo yo que ya los adultos sí han tenido un reflujo, una posibilidad de los niños no. Yo estoy de acuerdo con que. ¿Qué pasa, Susana, con eso? Empecemos a ser pequeños pilotos para que los niños puedan empezar a aprender o o a socializar dentro de. Sobre los niños, Susana, que lo que pasa con sobre los niños, mira algo que tú haces referencia, que los niños, por ejemplo, hay, tú no lo ves en los parques, no lo sacan a los parques, pero sin embargo no tienen horario limitado. El parque de Villa Duarte se llena. No, no, pero perdón, lo que tú quieres decir que no tienen horario limitado. Quiere decir que tal vez la mamá no lo saca, el papá no lo saca, pero ahí no hay una limitación de horario porque eso no es toque de queda. Por eso yo me estoy refiriendo es al toque de queda, al horario, el toque de queda. Al final, tal vez tú no sacas al niño porque tú, bueno, tú no quieres que el niño se esté juntando, pero el parque está abierto. El parque está abierto para que tú lleves al niño. O mejor dicho, si tú llevas al niño al parque, nadie te va a impedir que lo lleves. No va a haber ninguna autoridad que te va a decir, mira, cierren esto, tengo que cerrarlo. Y va ahora con padres trabajando. Al final, lo sitio público de los niños, donde los niños podían ir normalmente, no están abiertos, señores, no están abiertos. Lo que yo sí veo es que independientemente de que nosotros como país modificamos el horario del toque de queda, las actividades también modificaron el horario de operación. Esto sin duda que también obedece a la gran necesidad que tienen las empresas de operar, a la necesidad que tiene la gente de salir y a la necesidad que tiene el país de avanzar. Pero, como antes teníamos el horario de toque de queda a las siete y teníamos tumulto, lo rodamos para las nueve y seguimos teniendo el mismo tumulto, significa que simplemente abrimos dos horas más a la economía, no que la gente utilizó esas dos horas para no tener que tomar el tránsito que tomaba antes. Ahora, eso es malo. No, eso no es malo. El único problema es que aquí la gente no asume la responsabilidad personal que tiene. ¿Pero tú sabes por qué es malo, Yulisa? Porque si estuviera abierto, no hasta las nueve, sino normal, entonces la gente va a seguir yendo al mismo sitio, pero va a ir en menos, se va a aglomerar menos, se van a juntar menos. El problema es que la limitación de horario lo que te está provocando es una aglomeración de gente. Te provoca una necesidad. En vez de provocarte también, porque cuando tú no tienes el horario limitado, la gente va de manera escalonada a los sitios, tú llegas a un sitio y de repente lo vemos lleno. Bueno, lo que pasa es que con una hora limitada, todo se junta. Todo se junta. Entonces es peor. Para los fines que se quieren, porque estamos hablando de los objetivos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es el distanciamiento. Y no se está logrando. Francisco Francisco.